Muy buenas tardes, nos encontramos en una nueva edición de jueces y juezas en línea, este programa de poder judicial que busca establecer un nexo entre la ciudadanía y la judicatura para tratar de responder las dudas que la comunidad pueda generarse en torno a diversas temáticas que tienen que ver con el funcionamiento de la justicia en nuestro país. En esta oportunidad nos encontramos con la magistrada, la magistrada Tania Zurita, quien es jueza del juzgado de familia de Temuco, a quien saludamos en esta oportunidad, magistrada, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a todos y muchas gracias por la invitación. Sí, estamos muy contentos de poder conectarnos, en este caso soy Cristian Ángel, soy periodista de la jurisdicción de Copiapó, y la magia de las comunicaciones nos permite establecer este nexo entre ustedes que se encuentran detrás del computador, detrás del celular, y nosotros con la magistrada en Temuco y conmigo aquí en Copiapó. Vamos a empezar entonces con las preguntas. Madi Codoseo nos dice, hola, la pregunta que probablemente muchas personas se están haciendo. ¿Cuánto tiempo más se demorará el pago? Salió que se retuvo el monto, pero aún no hay respuesta de pago. Sí, bueno, esa es una pregunta recurrente y es lo que actualmente está importando a todos los usuarios. Tengo que decir que estamos trabajando todos los tribunales al 100% de nuestra capacidad y con apoyo de la corporación para poder hacer el trámite lo más pronto posible, y estamos tratando de hacer los pagos de la manera más pronta y enviar las órdenes de pago a la AFP. No podemos dar un plazo exacto para cada caso en particular, pero sí tenemos que decirles que todos los tribunales están trabajando al máximo de las capacidades para que este pago sea lo más pronto posible. Sí, en ese mismo sentido, Rode Távita Arancibia nos pregunta, hola, solicité la retención del 10%, me llegó la liquidación y carta de lo que se retuvo, pero nada más. ¿Qué debo hacer ahora? Ahora debe esperar, los tribunales de oficio están realizando los procesos posteriores, que son las liquidaciones, las notificaciones, y luego de que la liquidación esté firme ejecutoriada, vamos a remitir de oficio a la AFP la orden de pago respectiva, de manera tal que no es necesario que se realicen las presentaciones para cada paso del proceso. Vanessa Zúñiga, magistrada, nos pregunta, hola, ¿qué hago si han demandado, aún no lo notifican? Hace un mes que se solicitó la notificación y aún no la tienen. Si no existe notificación diligenciada, ni respuesta de esta, el tribunal, a petición de parte o de oficio, pedirá cuenta a la institución que se ordenó la notificación, de manera tal de poder notificar, o en caso contrario, notificarlo por el estado diario, si es que no lo podemos ubicar a modo de sanción. De manera tal que si la notificación está demorando más de lo debido, como es el caso de un mes, entonces ella debiera pedir cuenta al tribunal para que el tribunal pida cuenta, si ya no lo ha hecho, a la institución respectiva. Magistrada, tenemos pregunta de Sebastián Romero, quien dice, ¿qué acción se puede tomar si oficiado a la AFP de retención del 10% se le entrega de igual forma el monto al alimentante? Bueno, salió una modificación legal en que, en ese caso, en particular, en que ya haya estado retenida los montos de parte de los tribunales o haya sido declarado por el cotizante que no tenía obligaciones pendientes alimentarias y los tenía efectivamente, en que deberán ser remitidos los antecedentes vía AFP o directamente los tribunales al Ministerio Público para que ellos ejerzan las acciones que correspondan en la investigación penal respectiva. De manera tal que esa es la acción que tomarán los tribunales de ahora en adelante, en caso de que la AFP no lo haga directamente. Magistrada, son varias las preguntas que nos están llegando en este mismo sentido, pero también hay algunas que nos preguntan, ¿cuál es el procedimiento? Porque se dictó la ley, se hizo la, los tribunales hicieron la retención, ¿cierto? Y ahora se está en otro proceso. ¿Cómo se llama la etapa que se está desarrollando ahora, entendiendo que ya se están efectuando las liquidaciones? Bueno, ¿qué es la liquidación? ¿Qué es lo que viene ahora en el fondo? Ya. En primera instancia, como bien señala, se hizo la retención, que es una medida cautelar, en que se ordenó a las AFP que en caso de que existiera una obligación alimentaria deudada, ellos no entregaran los dineros, los retuvieran. Por eso se llamaba retención. Luego de eso, el tribunal comenzó, que es lo que estamos haciendo ahora, el proceso de liquidación de las deudas, o sea, determinar si es que había una deuda y cuál era el monto de la deuda. Una vez que terminemos con ese proceso de la liquidación, la cual debe estar notificada a las partes para que ellos puedan objetarlo o reclamar en caso de que así lo estimen, el tribunal, existiendo una deuda ya firme, determinada, ordenará el pago de los dineros que han sido retenidos al beneficiario de la pensión de alimentos y en caso de que sobre, de que llegue a sobrar algún monto, al cotizante a quien se le retuvo en su oportunidad a los fondos. Ese es el proceso en el que estamos hoy día, liquidando las deudas y ordenando el pago a quien corresponda, al cotizante o al alimentario. Claro. Volvamos entonces, magistrada, con las preguntas. Andrea Alzola Mackenzie nos dice, me redujeron a mí el 10% y solicitan la AFP y la AFP solicita un oficio del tribunal, pero el tribunal dice que ellos no han solicitado la retención. ¿A quién debo dirigirme? En ese caso en particular, en que fue un error del sistema, lo que están haciendo los tribunales es que están certificando el hecho de que la persona no tiene deudas alimentarias en ningún tribunal del país y con esa certificación la AFP deja sin efecto la retención mal realizada, que nunca ha sido ordenada por un tribunal. De manera tal que ella debiera dirigirse al tribunal correspondiente y ese tribunal le dará un certificado señalando que no tiene deudas ni ingresos de causas de alimento y con ese certificado poder hacer efectiva su presentación ante la AFP y dejar sin efecto la retención. Los tribunales no lo pueden hacer de manera directa porque hay casos en que ni siquiera tienen causas ingresadas. Entonces, de esa manera no tenemos la competencia para dejar sin efecto algo que no hemos ordenado, pero con la certificación entendemos que ahí el trabajador cotizante puede dejar sin efecto esta retención sin causa y poder acceder a sus fondos. Mónica Juliana Huamal nos dice, consulta, le retuvieron al papá de mi hija el 10% por presunción de deuda y la liquidación de pago sale en cero. Aún no le pasan el dinero. Ya, si la liquidación de pago salió en cero, esto quiere decir que no hay deuda alguna, el tribunal debe de inmediato dejar sin efecto la retención. La retención es una medida cautelar a efectos de poder solucionar una deuda. La deuda es inexistente, por lo tanto la cautelar tiene que caer. Si el tribunal no lo ha hecho, la parte puede, el alimentante en este caso puede perfectamente pedirlo de manera directa al tribunal para que el tribunal deje sin efecto la retención y envíe los antecedentes a la FP respectiva. Magistrada, nos encontramos en jueces en línea en el programa del Poder Judicial que ha sido concebido para establecer esa comunicación entre los usuarios y la judicatura, los jueces y juezas del Poder Judicial para poder intentar responder esas preguntas que están surgiendo en diferentes materias y en este caso la retención del 10%. Vanessa Zúñiga nos dice, ¿qué hago si aún no lo notifican, entiendo que al papá o de su hijo o su hija, a pesar que lleva un mes la solicitud? Entiendo que respondí a esa pregunta antes. Si no lo notifican, dentro del mes la señora puede solicitarse pida cuenta a la institución respectiva para que señale al tribunal el motivo de por qué no lo ha notificado o por qué no ha hecho la diligencia. En todo caso, como la obligación de otorgar el domicilio corresponde al alimentante en este caso, el tribunal tiene la posibilidad de aplicar una sanción procesal, cual es notificarlo por el estado diario cuando es imposible notificarlo de otra manera. Entonces es muy importante que la notificación esté diligenciada positivamente o fallidamente, quiero decir, con un resultado. Y para eso hay que pedir cuenta a las instituciones que, a las que se le ordenó la notificación. Eso puede hacerlo de oficio el tribunal, en caso de que no lo haga, la parte puede solicitar pedir cuenta de esa notificación. Nos encontramos con la magistrada Tania Zurita, quien es jueza del juzgado de familia de Temuco, quien nos está ayudando a responder todas estas preguntas que están surgiendo a través de la transmisión del Facebook Live del Poder Judicial y también a través de www.poderjudicialtv.cl. Magistrada, vamos con la siguiente pregunta de Karina Vázquez, Sepúlveda. Ella dice, magistrada, ¿qué podemos hacer si el deudor de alimentos no quiere retirar el 10%? El retiro del 10% es una facultad, es voluntario. Por lo tanto, si el trabajador cotizante no quiere solicitar el retiro del 10%, el tribunal no puede obligarlo a pesar de que tenga deudas por estos efectos. No nos han otorgado esa facultad aún, es voluntario y tiene un año para hacerlo. Lo que nosotros hemos señalado es que, de todas maneras, pedía la retención porque hay un año para pedir el retiro del 10% y la cautelar puede estar pendiente durante todo el tiempo que dure el proceso. Tenemos una pregunta de Cristian Cárdenas, que dice, ¿cuánto es el descuento por pensión de alimentos al retiro del 10%? ¿Cuál es el descuento? A ver, si entiendo bien la pregunta porque se puede retener desde el 10% hasta el 100%, entiendo, la totalidad del 10% puede ser retenida por aspectos de pago de deudas, ¿ya? Eso es lo que la ley no señala límite. Hay tribunales, entiendo, que la competencia de sus jurisdicciones, de la independencia judicial, han retenido solo el 50%, pero la ley no hace diferencias de manera tal que puede ser retenido hasta el 100% del 10% del ahorro provisional, pero a efectos de pagar la deuda alimentaria. Claro, he entendido que también probablemente haya personas que su 10% no alcanza para cubrir el 100% de la deuda. En la mayoría de los casos, por lo menos en el tribunal en que yo ejerzo jurisdicción, así es. La mayoría de las personas no han podido solucionar el total de la deuda con el 100% de la retención de los, de las cotizaciones previsionales. Claro. María Belén Saavedra nos dice, hola, a mí el día 12 me llegó un correo con un documento que dice contesta AFP, sale que le retuvieron el 10%, que lo notifiquen por carta a él y a mí por correo, ya que me, ya me llegó el documento judicial junto con la liquidación. ¿Qué queda poder hacer o qué viene ahora? Gracias. La liquidación, como dije, es un cálculo numérico para establecer el monto de la deuda actual. Luego de realizar ese cálculo numérico, el tribunal lo pone en conocimiento de las partes, como fue en este caso, para que ellos puedan objetar el monto, reclamar, dentro de tercero día. Si dentro de tercero día no hay reclamos de ninguna de las partes, el tribunal tendrá firme y ejecutoriada esa liquidación y en consecuencia ordenará el pago de los fondos retenidos hasta por el monto de lo adeudado. Así que ahí ya no le queda nada que hacer que esperar ese plazo y que el tribunal ordene el pago. Caterin González Norambuena nos dice ¿Cuántos días tiene la AFP para pagar la retención? Ya me llegó el oficio que está firmada y ejecutoriada y que la AFP debe pagarme, pero es menor al adeudado, ya que sale que el deudor mantiene otras cautelares. El plazo de la AFP nosotros entendemos como tribunales que debe ser inmediato a la orden de pago del tribunal. Ordenado el tribunal, el pago debiera ser inmediato por la AFP. No puedo darle el plazo que sea demorado administrativamente cada AFP porque escapa a mis funciones, pero el tribunal entiende que el pago es inmediato. Ahora, respecto del hecho de que tenga otras cautelares, me imagino que está diciendo que hay otros alimentarios. Aparentemente, claro, hay otros cautelares o hay otros alimentarios probablemente. Sí, de todas maneras, aunque tenga otros alimentarios, la AFP está obligado a pagar lo que dice la resolución judicial, de manera tal que es el tribunal el que deberá determinar cuánto es el monto de los fondos retenidos que corresponde al pago de la deuda, de esa deuda en particular, si es que existen varios alimentos alimentares. Magitrada, le quiero contar que en este momento tenemos más de cuatrocientas personas conectadas a la transmisión de el Facebook del Poder Judicial y otras tantas más a través de www.poderjudicial.tv.cl, porque probablemente es una de las cifras más importantes que hemos tenido durante este ciclo de jueces en línea, este programa del Poder Judicial para establecer ese contacto directo entre los jueces y la ciudadanía. Son más de cuatrocientas personas y por lo tanto son muchísimas las preguntas que también estamos recibiendo. Una pregunta que es bastante recurrente magistrada, que dice, ¿qué pasa? Lo respondió un poco recién, pero tal vez sería bueno más profundizar. Mayita Gutiérrez dice, ¿qué pasa si se debe más de una causa de alimento? Entiende que la persona demandada tiene varias causas, o tiene varios que probablemente están solicitando, varias mamás están solicitando la retención. Sí. Bueno, tengo que decir primero que eso no va a estar resuelto por la ley, ni tampoco hay una instrucción expresa desde la Corte Suprema para cómo resolver el caso que nosotros hemos llamado comúnmente como diversos, varios alimentarios, ya, eso es como lo hemos establecido. La buena práctica lo que indica es que los tribunales, como estamos todos en línea, el tribunal que se da cuenta que existe otra causa de alimentos con retención decretada en otro juzgado del país, contactarse con ese tribunal de manera tal de hacer una repartición proporcional al número de alimentarios, ya, y dentro del mismo tribunal, si hay varias causas asociadas a un solo alimentante, de nuevo, tomar todas las causas y repartir los fondos que están disponibles de manera proporcional entre los distintos alimentarios, ya. Ahora, aquí quiero hacer una aclaración, seguramente van a ir a ver, pero las causas deben estar judicializadas, las retenciones deben estar decretadas, de manera tal que no se puede repartir entre todos los hijos. Cuando hablamos de alimentario, quiere decir aquellos respecto de quienes está establecida una pensión de alimentos en su favor y ha sido solicitada la retención. Esas son las que, las causas en que nosotros vamos a repartir los dineros disponibles. Claro, porque es posible que muchas mamás hayan decidido ahora, a raíz del 10%, hayan tomado la decisión de demandar, quizás hay muchos motivos por los cuales probablemente decidieron no hacerlo en su momento, pero tal vez ahora dijeron, quiero hacerlo, quiero demandar, pero si no hay causa, no se podría pagar. Así es, es justamente lo que hemos explicado en varias oportunidades y es una duda recurrente y no solamente quiero decir de las mamás que están demandando, sino que de los papás, de los papás que tienen varios hijos y que pretenden que los fondos disponibles del 10% se repartan en todos sus hijos, incluso en aquellos que viven con él en este momento, y se le ha explicado que no es posible y que solo serán divididos entre aquellos que tienen una obligación alimentaria establecida por sentencia judicial. Claro. Magistrada, tenemos una consulta de Bendita Santiago, dice, ¿puedo pedir a premios mientras espero el resultado del trámite del 10%? Ya que él me amenazó de que no me pagará estos meses por haber hecho el trámite de retención y dejó de pagar la pensión desde julio. Sí, justamente los apremios no dicen relación a ser excluyentes con la retención del 10%, porque como dijimos hace un rato atrás, lo más probable es que el 10% no alcance para solucionar toda la deuda. De manera tal que sí puede solicitar los otros apremios y el tribunal los otorgará de acuerdo a los montos que aparezcan adeudados luego de pagar la retención. No significa que sean excluyentes unos de otros. ¿Sí? Sí. Tenemos la duda de CBA Rojas-Mena. Me parece que es interesante. Dice, hola, mi ex-exposa solicitó la retención indicando que jamás pagué, pero apelé en los tres días, dado que depositaba la cuenta RUT de ella a solicitud de ella. Subí los escritos, ella no apeló al tercer día. Hizo una declaración jurada. ¿Eso trae algún respaldo para mí? ¿Respaldo de lo pagado? A ver, vamos a ordenar. Claro. Sí, vamos a ordenar la pregunta. Efectivamente, como dije también hace un rato, es cuando el tribunal liquida una deuda alimentaria, lo hace con los antecedentes que tiene a la vista. Los antecedentes que tiene a la vista son las cuentas de ahorro abiertas para estos efectos en el Banco Estado. ¿Ya? Esa es la regla general. En muchos casos, las personas tienen otros tipos de acuerdos privados y pagan de otra manera, en cuentas corrientes, en cuentas RUT, incluso por mano. Hay muchas, hay muchos casos de aquellos y por eso es que se le da un plazo de tres días para que la gente señale, reconozca estos pagos que son distintos a aquellos a los que el tribunal tiene acceso o señale que pagó de otra manera o que la obligación no existe. En este caso en particular, él tiene que objetar la liquidación, señalar que pagó en la cuenta RUT, que ella lo aceptó y el tribunal resolverá si ese pago es suficiente para dar por solucionado la obligación alimentaria. Eso se resuelve a través de un incidente que es eventualmente apelable, se puede recurrir a la Corte de Apelaciones y es una sentencia interlocutoria. De manera tal que sí se puede hacer, sí se pueden hacer presentes estos pagos que son distintos a aquellos que fueron ordenados por el tribunal en su oportunidad, que como dije, es la cuenta de ahorro a la vista del Banco Estado, que es el documento a que el tribunal tiene acceso. Así es, estamos en Jueces en Línea, el programa del Poder Judicial a través de las redes sociales de nuestra institución y también a través de www.poderjudicial.cl para responder las dudas en las consultas que se generan en las distintas materias que revisa el Poder Judicial. En este caso estamos con dudas relacionadas con la retención del 10% de las AFP por pensiones de alimentos. Anarita Valladares Mansilla dice, hola, buenas tardes, ¿cuál es el plazo que tiene el tribunal para oficiar a la AFP? La consulta es porque ya se notificó a ambas partes, pero aún no se oficia el pago a la AFP. Una vez que la liquidación esté realizada, se tienen tres días para objetar. Después de los tres días que esté objetado, que digamos que las partes no reclamen, se hace una certificación y debiera inmediatamente después de esa certificación oficiarse a la AFP respectiva. Esos son los plazos legales. Por supuesto que con la carga de trabajo que tienen los tribunales tengo que señalar que quizás esos plazos legales son imposibles de cumplir hoy día, pero esos son los plazos que debieran cumplirse por las distintas unidades jurisdiccionales. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Magistrada, para también contextualizar un poco lo que usted hacía mención recién. Este proceso desde el agosto, desde que se inició la retención hasta ahora, ha involucrado, me imagino, mucho trabajo para los tribunales y esto ha sido varias veces lo que usualmente un tribunal de familia desarrolla en una época normal. Así es, esto ha sido solamente en esta materia, por ejemplo, en el tribunal en que yo trabajo, que es el jugador de familia de Temuco, hemos tenido un ingreso total de retenciones de alrededor de 6.000 causas, cuando lo general es que sean alrededor de 1.000 causas, digamos, en términos normales, que también es una alta carga de trabajo, pero no es comparable a esto. Además, estábamos muy presionados por el tiempo porque, como el pago del 10% iba a ser rápido, realizado rápidamente por las AFP, incluso hubo AFP que hicieron el pago antes de la fecha que habían anunciado, entonces estábamos además trabajando contra el tiempo para poder lograr que se pagara efectivamente con esos dineros las obligaciones alimentarias. De manera tal que sí, tengo que decirlo, la sobrecarga de trabajo asociado a la retención del 10% ha sido muy grande en todos los tribunales del país, porque además tienen que considerar que los jugados de familia y los jugados mixtos con competencia en familia nos hacemos cargo de las vulneraciones graves de derechos, de las violencias intrafamiliar y de otras materias que no podemos dejar de lado para poder abocarnos exclusivamente al cumplimiento de las obligaciones alimentarias. De manera tal que hemos tratado de que esto se haga de la mejor forma posible y lo más rápido posible para que se logre lo que queremos, que es el pago de la deuda alimentaria de los niños, niñas y adolescentes con los fondos retenidos de la AFP. Así es, y también se ha dispuesto por parte de las Cortes de Apelaciones de funcionarios de otros tribunales que apoyen a los jugados de familia en las, especialmente en las liquidaciones y también en los procesos anteriores. Magistrada, tenemos una consulta de Rosa Varela Urra, y tal vez tiene que ver con la ley más en específico, dice ¿por qué las rentas vitalicias no entraron en el retiro del 10%? No tiene que ver directamente con la gestión del tribunal, pero tal vez sería bueno aclarar. Sí, la renta vitalicia no va a entrar porque ya la renta vitalicia por concepto sale de la AFP, entra a otra, no sé cómo decirlo, otra empresa, que es una aseguradora, y de manera tal que saliendo de la administradora de fondos de pensiones, entrando a una aseguradora, lo que entiende el legislador es que ya esos fondos ya fueron puestos en totalidad a disposición del jubilado o del asegurado en ese caso, ¿ya? Entonces por eso es que salen de la administradora de fondos de pensiones, pierden la calidad entre comillas de cotizaciones previsionales, y no entran en este, en esta ley de la retención del 10%, o del retiro del 10% de las cotizaciones previsionales del trabajado. Esa es la razón, cambia la naturaleza los dineros, sí. Así es. Carla CR dice, ¿qué pasa con los que están demandados y llegaron a acuerdo para pagar lo adeudado, más la pensión por descuento por planilla hace un año? ¿Pueden retener por esa deuda, estando pagando, según lo pactado por la demanda judicial? Bueno, cuando el tribunal, a ver, la razón de fondo es que exista una deuda por pensión de alimentos. La deuda significa, en general, digamos, en materias de obligación en el Código Civil, una obligación que esté incumplida. De manera tal que, si el tribunal al momento de liquidar se da cuenta que hay una deuda, pero esta se encuentra cumpliendo por un acuerdo de las partes, no puede entenderse que sea necesariamente una deuda para estos efectos, sino que es una deuda que se está solucionando de la forma en que las propias partes lo acordaron. Así que esa es la respuesta. Cuando hay una deuda que se está solucionando y que está cumpliéndose en la forma acordada, no tiene, digamos, la naturaleza que se requiere para ordenar la retención y eventualmente el pago. Queremos contarles que esta sección de jueces en línea, que se encuentra, que se viene desarrollando hace un par de meses ya de manera un poco más continua, puede ser revisada cada uno de los capítulos en el Facebook del Poder Judicial. De hecho, este capítulo probablemente en unos minutos más, una vez que terminemos, va a estar disponible en la sección de videos de Facebook y van a poder entonces ver este capítulo completo con todas las consultas que se han hecho y también entendiendo que hay algunas preguntas que ya se respondieron al inicio del programa y que tal vez no pudieron verlas al principio, pero sí, una vez que se repita, van a poder verlo, incluso buscar el minuto que ustedes consideren que es más interesante para tener más claridad respecto de lo que estamos conversando. Karina Vanessa Olavarría nos pregunta, hola, soy de Temuco, ¿qué pasa con los que tienen dos cautelares? ¿Se demoran más en pagar? Sí, saludos a Temuco. No, no, no nos demoramos más, ¿ya? Nos estamos demorando el mismo tiempo, le estamos dando el mismo tiempo a todas. A lo que sí se le está dando preferencia, tengo que decirlo, son aquellas en que efectivamente se ha solicitado la devolución de parte de los afiliados. Hay muchas retenciones que fueron solicitadas en su oportunidad, en que los cotizantes no habían pedido, no habían solicitado la devolución. Entonces, por supuesto que se le da la prioridad a aquellos que efectivamente solicitaron la devolución y hay fondos que se puedan devolver por este motivo, pero no el hecho de que existan dos o más alimentarios no significa ni un retraso ni un apuro. Lo que sí es que se están tratando, cuando hay dos alimentos alimentarios, de solucionar las liquidaciones al mismo tiempo, para que se pueda, como dije al principio, pagar por el mismo tribunal de manera proporcional a cada uno de los alimentarios en ese caso. Magistrada, quiero contarle que llevamos casi 40 minutos, un poquito cerca de los 40 minutos, que tenemos más de 450 preguntas. Muchas de ellas evidentemente se repiten en la misma tónica, pero el interés de la ciudadanía ha sido bastante manifiesto en esta oportunidad a través de jueces en línea. Una pregunta, ya nos vamos a, estamos yendo a las últimas preguntas, una usuaria nos pregunta, ¿qué es el Estado diario? El Estado diario es, para explicarlo en términos gregos, es un listado, es un listado de las causas que tuvieron resolución ese día. Todo lo que el tribunal resolvió ese día se publica en este Estado diario, que es un listado de las causas que se resolvieron, que tuvieron resolución. Ahora, en el sistema antiguo se publicaba, ¿cierto? Era un papel, era un listado que se hacía a máquina y que se publicaba todos los días en la entrada del tribunal. Como nosotros somos reformados, ese Estado diario está publicado en la página, digamos, en el sistema, en el SITFA, y ahí está el listado de resoluciones en que ha sido establecido algún tipo de resolución. ¿Por qué es importante el Estado diario para nosotros? Porque la regla general de notificación en las etapas de cumplimiento es el correo electrónico, ¿ya? O el domicilio que el propio deudor ha otorgado al tribunal. En caso de que ninguno de esos medios sea asequible o sea inexistente o haya mentido en el domicilio, el tribunal puede eventualmente tenerlo por notificado con esta sola publicación en este listado de causas que se resolvieron en su oportunidad. ¿Ya? Ese es el Estado diario. ¿Sí? Perfecto. Una consulta que probablemente no es muy recurrente, pero es interesante que también todo lo aprendamos. Magistra, vamos con las últimas dos preguntas. Dice, ¿qué sucede cuando el padre anula su petición del 10%? Anula la petición del 10%. Ya, en ese caso, bueno, como dije al principio, el proceso es que el tribunal retiene el 10% que sea solicitado por el deudor y cuando al momento del pago existe una deuda y existen fondos para poder pagar, el tribunal entonces podría hacer efectivo ese pago. Si al momento del pago, si al momento en que el tribunal decreta el pago o hace la liquidación no existe fondo disponible, lamentablemente el pago no puede realizarse. No hay que olvidarse que el principio de toda esta institución de la retención del 10% es la voluntariedad del afiliado de solicitarlo o no solicitarlo, o mantenerlo en definitiva como pago de sus futuras pensiones, pero es voluntario del trabajador en definitiva solicitar esa retención. De manera tal que si al momento de la liquidación o del pago no existen los fondos disponibles, el tribunal no puede ordenar el pago a pesar de haber sido retenido en su oportunidad. Sí. Magistrada, es una pregunta que probablemente ha sido la que más se ha repetido y probablemente también la que más personas tienen el interés de saber, y es el plazo de pago. Y usted ya lo respondió al principio, pero tal vez sería bueno, ahora que ya estamos cerca del término del programa, aclarar cuándo efectivamente las personas van a recibir su pago una vez que ya se han cumplido todos los trámites judiciales. La fecha exacta no puedo darla, aunque quisiera darla, porque todas las unidades jurisdiccionales, todos los tribunales del país tienen distintas cargas de trabajo, distintas plantas funcionarias, y como dije al principio, lo que sí hay que tener la tranquilidad de que estamos todos trabajando al 100%, incluso más de nuestras capacidades, para poder lograr que este pago sea a la brevedad posible. Nos encontramos adelantando en el proceso y esperamos que a la brevedad posible y dentro de los próximos meses ya podamos tener solucionados absolutamente todas las materias relativas a la retención del 10%, sea para el pago de la pensión de alimentos adeudada o eventualmente para la devolución al cotizante que no tenía obligaciones alimentarias adeudadas. Así que espero, no puedo dar festas, pero dentro de los próximos meses estamos trabajando absolutamente todo el poder judicial, con el apoyo de las Cortes de Apelaciones de la Corte Suprema, para poder sacar adelante este proceso. Claro, entendiendo que también son distintas realidades, hay tribunales desde Arica a Punta Arenas, con una diversidad de situaciones que son muy diferentes y por lo tanto el funcionamiento de cada tribunal es distinto, no podríamos hablar sobre plazos tan específicos porque en realidad cada, como decía usted, la realidad de cada tribunal es muy distinta. Magistrada, un par de preguntas más. ¿Debo esperar que la FP me avise que él solicitó el retiro o yo llamo? Es una pregunta bastante recurrente que nos está llegando a nuestras redes sociales. Sí, respecto de la FP, entiendo que puede esperar a que la FP le avise o puede ella solicitar esa información directamente a la FP. Lo que sí le he señalado en algunas oportunidades a las personas que me han preguntado es que la retención no supone necesariamente que haya solicitado la devolución, de manera tal que la retención del 10% al tribunal como medida cautelar puede ser solicitada aun cuando el trabajador no ha solicitado la devolución del 10%. Tenemos que recordar que ese trámite tiene, es un año completo, que tiene un año calendario que tiene para hacerlo, de manera tal que puede, quedan varios meses en que todavía puede realizarse el trámite y puede quedar pendiente la retención en calidad de cautelar. Perfecto. Magistrada, queremos agradecer su participación en esta nueva edición de Jueces en Línea. Quiero contarle que son más de 400 las personas que estuvieron conectadas desde el inicio de nuestro programa hasta esta hora, que ya son cerca, faltan nueve minutos para las cuatro de la tarde, con bastante atención y con, como le decía, con más de 450 preguntas. Son muchas las dudas que evidentemente surgen de este procedimiento, de este proceso, pero también es bueno que la comunidad entienda que se están haciendo todos los esfuerzos para poder responder a estas inquietudes que tienen que ver con este dinero que obviamente en estos momentos de pandemia todo el mundo necesita. Así que quiero agradecer nuevamente su participación magistrada en esta edición de Jueces en Línea. Muchas gracias por la invitación a esta iniciativa. Me parece que es muy importante que los jueces puedan acercarse a la comunidad en otras instancias que no sea necesariamente el estrado de un tribunal y de nuevo reforzar la idea de que todos los tribunales están trabajando a la mayor cantidad de sus capacidades con el apoyo de las Cortes de Operación y de la Corte Suprema para que este proceso pueda solucionarse dentro del menor tiempo posible porque entendemos de todas maneras que el derecho alimentario es uno de los más importante es un derecho humano de los niños, niñas y adolescentes. Así que en eso sí, la comunidad tiene que estar tranquila que estamos haciendo los mejores esfuerzos para salir adelante en este proceso. Muchas gracias. Estuvimos entonces hoy con la magistrada Tania Zurita del Juzgado de Familia de Temuco y quiero dejar los invitados para una nueva edición de Jueces en Línea, que estén atentos a los anuncios de nuestras redes sociales en el Poder Judicial para que puedan seguir conociendo el funcionamiento del Poder Judicial y también probablemente nos aboquemos nuevamente a responder las consultas relacionadas con el 10% de la SFP, que es el tema hoy en boga. Muchas gracias a todos por su asistencia, por su participación a través de las redes sociales del Poder Judicial y quiero desearles que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias. 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 Gracias.